Hola, estamos acá en este primer día de la Conferencia Internacional de SIDA, la 25ª edición de la Conferencia Internacional de SIDA en Munich, Alemania. Natalia Laufer, Gastón de Vizit. Ayer tuvimos la posibilidad de asistir a la pre-conferencia de la temática de la cura del VIH, titulada Hacia una cura realmente global de la cura. Sí, este congreso está centrado en la cura. Vamos a contar un poco más porque se presenta un nuevo caso de un potencial caso de cura de un paciente muy especial porque como fue el año pasado que se presentó este paciente por primera vez, se cree que ha alcanzado la cura, o sea, la eliminación del virus de su cuerpo, a través de un trasplante, pero que era un trasplante que por primera vez no tenía esa mutación, que tenían los casos previos en donde esa mutación pide que tengas como la llave para que el virus ingrese a las células. El año pasado se presentó un caso donde no tenía directamente el donante esta mutación y este año se presenta el segundo caso de Berlín, que al parecer el donante tenía uno de sus genes con la mutación y el otro no. Entonces esto abre la posibilidad de que aquellas personas, obviamente esto es algo que se utiliza para personas que lo necesitan por otra condición, ¿no? Pero abre la posibilidad de que no siempre se necesite esta situación tan especial, que es esta mutación, para que no tenga esta llave para que el virus ingrese, que es poco frecuente. Entonces esto podría posibilitar que más personas pudiesen acceder a esta estrategia cuando la necesitan. Y ayer, ¿qué nos pasó? ¿Pudimos conocer a…? Ayer tuvimos la posibilidad de asistir a un panel donde hubo tres personas curadas de VIH. Sí. El paciente de Londres, el paciente de Dasseldorf y el paciente de la ciudad de Esperanza. El sitio Hope, que es el hospital donde se hizo el trasplante. Y bueno, la verdad que contaron su historia, fue muy emocionante. Yo lo que más me llevo, ¿sabes qué es? El componente de la esperanza, del hecho de que estemos acá, diez mil personas, que creemos que la cura es posible y que estamos acá justamente para trabajar en pos de eso. Y es lo que ellos decían, que también por qué se volvieron públicos, por qué tienen la posibilidad de decir quiénes son, porque les parece relevante llevar ese mensaje, decir, mira, acá estoy, estoy bien. También mencionaban que su miedo es eventualmente que vuelva el cáncer, que eso es algo que es mucho más complicado. Les preocupaba más que volviera al cáncer que que volviera al VIH. Pero bueno, realmente se sienten que se han curado y está bueno y está bueno el mensaje y la alegría que transmiten. Así que bueno, ojalá esto en aquellas personas que lo necesitan por esta vía. Además, se mostraron todas las posibilidades que tenemos, las distintas estrategias que están todavía en estudio, pero que podrían llevar a la posibilidad de alcanzar la cura sin tener que pasar por ese trasplante, que como decimos tiene un montón de complicaciones y es solo para aquellas personas que lo necesitan por su enfermedad oncológica. ¿Podrías contar un poco cuáles son estas otras estrategias que se están investigando? Si uno piensa por qué no se logra la cura, no se logra la cura porque están estas células donde el virus queda como guardado, que se llaman reservorios. Las estrategias que se están planteando es o hacer que el reservorio sea muy chiquito, que eso lo lograrías tratando muy tempranamente. O sea, en el caso de los bebés que uno los diagnostica en el momento del nacimiento, tratarlos ahí, eso lograría que las posibilidades donde el virus se pueda guardar son más bajas, o sea, hay menos reservorios. Lo mismo tratar a las personas que puedas diagnosticar en el momento que se infectaron, en el momento de lo que es la infección aguda. Y después tenemos una vez que ya se estableció el reservorio porque no lograste eso muy tempranamente, es destruirlo o destruir las células o lograr que es esas células donde está guardado, o lograr que esas células queden totalmente cerradas y que nunca se exprese, aunque esté ahí, que quede guardado para siempre. Y mucho de lo que se está estudiando es si vos lográs que el virus vuelva a aparecer, porque lo que pasa es que queda guardado entonces el sistema inmune no lo puede atacar, ni los antivirales lo pueden atacar. Entonces, si vos lográs que por algún motivo lográs reactivarlo, digamos, utilizando diferentes estrategias, hay diferentes en estudio, pero son drogas que lograrían que ese virus vuelva a expresarse, podrías utilizar lo que son anticuerpos ampliamente neutralizantes, que es lo que más se está estudiando, para atacarlo, bloquearlo, neutralizarlo y que las otras células se encarguen de sacarlo. Entonces, eso es lo que más se está investigando, obviamente todavía estamos en fases muy tempranas. Sí, pero está en pos de poder ubicar objetivos, tanto para los financiadores como para la propia investigación, estamos empezando a hablar de unos targets al 2035, de poder tener aunque sea un perfil de cura para empezar a implementarlo. O sea, están planteando como muy concretamente de signo a fecha, porque también es esto de como, bueno, en 10 años, en 10 años... Entonces, como que dicen, bueno, tenemos ciertas líneas que están avanzando, planteémonos qué puede ser en el 2035, pensando también que podés lograr lo que es la cura, que es eliminar todos los virus que pueden reactivarse, que sería la cura erradicativa, o llegar a la remisión, que sería, aunque el virus esté en las células, que no vuelva a expresarse y que no necesites tomar antirretoriales el resto de tu vida para mantenerlo controlado. Sacarle el peso a la persona, la carga de tener que estar ocupándose de su tratamiento. Exactamente. De tomar todos los días. Sobre todo, tal vez en ciertas poblaciones que es más complejo, como los adolescentes, los niños, personas que no tienen la posibilidad de ir a buscar su tratamiento todos los días, o por algún motivo no lo pueden tomar todos los días, eso también facilitaría su día a día. Y contribuir a la salud pública en esto de poder terminar con el SIDA como una amenaza para la salud pública, pensando en que ya pudiera, por lo menos, no haber personas que mueran por casas asociadas. Totalmente. O los diagnósticos tardíos. O la transmisión. Si nosotros logramos controlar el virus que está dentro del organismo, sabemos que eso evita la transmisión, que es lo que es el concepto de indetectable igual intransmisible. Fue una sesión también muy especial, porque había algunos paneles que eran de comunidad, relacionados al activismo y a la comunicación de la cura, que es un componente muy especial. También había sesiones que se trataban sobre ciencia básica e investigación. En lo que es un evento ya más híbrido. Y que es un poco de lo que se trata una conferencia como esta, en donde hay activistas, hay investigadores, hay gente del gobierno, hay profesionales de salud. Estos eventos son tan importantes, porque son algunas de las pocas oportunidades que tenemos para estar todos juntos bajo el mismo techo, en lo que son estos esfuerzos ya interdisciplinarios, como el que estamos haciendo nosotros en Latinoamérica. Y también como que se intentó que el lenguaje llegue a todos. No decirlo de una forma muy academicista, sino que todos los integrantes, todas las personas que fueron a este precongreso pudiesen entender de qué estábamos hablando. Y en relación a eso, fue que hace unos años varios miembros de Latinoamérica se nos ocurrió, bueno, es importante también bajarlo al lenguaje en español, a Latinoamérica, y por eso estamos creando un consorcio que se llama La Cura, en donde tenemos integrantes de varios países de Latinoamérica que queremos seguir creciendo y que lo vamos a presentar en el Global Village. En el Global Village, el día martes vamos a estar haciendo una sesión de educación comunitaria para todas las personas de América Latina y el Caribe, para que puedan venir a sentarse para ver cómo podemos integrar la agenda de la cura en nuestra región, que es una región muy particular, que ya sabemos que está atravesada por la desigualdad, por la despriodización dentro de lo que es la agenda global, dentro de lo que es el movimiento del sur global. Así que vamos a estar ahí dando información, dando herramientas para ver cómo podemos hacer para llevar esto hacia, por lo menos desde acá, a los primeros años. Totalmente. El martes, después de que se presente el caso del paciente de Berlín, nos volvemos a juntar si quieren y les contamos. Y les contamos, volvamos. Así que bueno, bueno. Estén atentos. Están atentos.